3.500 viviendas se construirán en el municipio de Caucasia, Antioquia, durante los próximos cuatro años, de las cuales 1.000 unidades habitacionales iniciarán ejecución en los próximos meses con el respaldo del Gobierno Nacional. La ministra Beatriz Uribe ratificó el compromiso de sacar adelante proyectos de vivienda en otros municipios de esta sección del país. En suma, para Caucasia tendríamos 3.500 soluciones de vivienda prioritaria. Estaríamos con el alcalde focalizados en población afectada por el fenómeno de la niña, de la mano de la Gobernación de Antioquia, en población que hace parte de familias en situación de desplazamiento o que hacen parte de la Red Unidos. La prosperidad ya tiene viabilidad por fin de terreno. Maravilloso. ¿Cuántas viviendas? 1.932 viviendas. Los alcaldes deben tener presente que solo se ratificarán compromisos cuando cuentan con operadores de proyectos de vivienda que cumplan con los requerimientos técnicos y jurídicos necesarios para que los recursos públicos que se inviertan vayan verdaderamente en beneficio de las familias más necesitadas. Definitivamente el requisito es uno, tienen que estar en manos de buenos constructores, no más fundaciones de papel que no le cumplen a los alcaldes, que dejan votada a la población, que se quedan con los subsidios y le incumplen a las familias pobres. Eso definitivamente no lo podemos admitir y no lo vamos a admitir en este gobierno. Durante la jornada de trabajo con los alcaldes de Caucasia, Cáceres, Tarazá, El Bagre, entre otros que conforman El Bajo Cauca y Puerto Libertador y La Partada Córdoba, la ministra de Vivienda hizo un llamado a los órganos de control para buscar soluciones frente a prórrogas ilegales en contratos de empresas prestadoras de los servicios públicos en varios municipios del país por parte de los alcaldes salientes. Efectivamente en muchos municipios del país los alcaldes salientes en la última quincena de diciembre prorrogaron los contratos que tenían con los operadores que en ese momento tenían. Entonces dejaron a los alcaldes nuevos con unos contratos a 10, 15 o 5 años que en opinión del gobierno nacional son totalmente ilegales. La ministra reiteró que las empresas prestadoras de servicios públicos que terminan contratos con los entes territoriales para continuar como operadores deben pasar primero por un proceso público convocado por la alcaldía municipal. Solo si se gana la licitación podrán continuar.